Bienvenidos a un nuevo episodio de Fight Jam, el canal de los combates y antes de ir con la noticia no olviden suscribirse a nuestro canal y Deontay Wilder vuelve a hacerlo, si así como lo oyen Deontay Wilder vuelve a hablar de su archienemigo Tyson Fury y vuelve a arremeter en contra de él aún luego de que éste lo noqueara por segunda ocasión en lo que fue el tercer encuentro de estos Deontay Wilder sigue poniendo pretextos al sol de hoy de lo que fueron sus dos derrotas y su empate ante Tyson Fury, increíble pero cierto En una entrevista que estaba brindando Deontay Wilder para FightHype.com estaba hablando del momento increíble que tuvo luego del combate de Andy Ruiz y Luis Ortiz este pasado domingo donde el peleador respaldó a su amigo y ex rival Luis King con Ortiz el peleador cubano lo respaldó antes y después del combate el entrevistador le reconocía a Wilder el gesto que tuvo con Ortiz al finalizar la pelea fuera del cuadrilátero cuando fue a abrazarlo a levantar su espíritu, a darle ánimo frente a su familia, frente a sus hijas la manera en la que le hablaba, la manera en que lo abrazaba y le decía que es increíble ver que alguien que fue su oponente alguien que enfrentó dos ocasiones, él le tiene tanto aprecio y se tiene en ese respeto y ese amor mutuo y es aquí cuando el entrevistador le pregunta si existe la posibilidad que en algún momento del futuro él tenga una relación similar con Tyson Fury ya que también fue uno de sus rivales y también tuvo múltiples combates con él a lo que Dante Wilder dice que definitivamente no que según él esto nunca va a pasar con Tyson Fury y la razón por la cual dice que él nunca tendría un momento y una relación como la que tiene con Ortiz pero en este caso con Fury es porque él no respalda a los tramposos él básicamente no apoya a los que hacen trampa y continúa y comienza nuevamente a decir estas cosas sin sentido que decía en un pasado que Tyson Fury tenía aparentemente algo debajo del guante que tenía un yeso da a entender, él no es claro en sus expresiones pero básicamente da a entender o que Tyson Fury tenía algo añadido en su vendaje o que básicamente según él peleó sin vendaje y estaba con el puño ahí a lo directo con el guante con el puño limpio esto básicamente es lo que él está dando a entender y dice que básicamente por esta razón él nunca podría tener una relación con Tyson Fury también él dice que muchas personas le dijeron oye si te tocó enfrentar a Tyson Fury con algo en el guante en ese segundo combate ¿por qué no lo denunciaste a las autoridades y por qué decidiste tener un tercer combate con él? y básicamente Wilder dice que ¿para qué lo iba a denunciar cuando él mismo podía tomar la justicia en sus manos sobre un cuadrilátero pegarle, golpearlo por supuestamente haberle hecho trampa y encima de todo recibir dinero por tener la oportunidad de vengarse y pegarle al hombre que supuestamente le hizo trampa? lo que no hace sentido es que Wilder está olvidando que en el tercer combate una vez más él perdió ante Fury por la misma vía que en el segundo por la vía del knockout y claramente si Fury se hubiera animado a pelear al Tommy Dame al tú por tú no a boxear a pelear en el primer combate que estos tuvieron nunca hubiera habido esta rivalidad y esta revancha porque lo hubiera noqueado desde el primer combate pero en el primer combate que vimos un Tyson Fury tímido que vino a boxear que respetó demasiado la pegada de Wilder que venía de unos años de retiro del sobrepeso de haber caído en la adicción a la cocaína vimos un Tyson Fury que no estaba en su mejor momento que estaba tímido y aún así sobrevivió a los mejores golpes de Wilder se levantó y logró empatar aunque muchos consideraron que con todo y las caídas mereció la victoria Tyson Fury ha vencido a Wilder en tres ocasiones por todas las vías existentes por decisión no lo hubieran robado ese primer combate luego por knockout y luego por TKO así que no puedo entender cómo al sol de hoy Wilder sigue hablando mal de Tyson Fury y poniendo pretextos de todas sus derrotas porque para todas él tiene una excusa diferente y la realidad es que Wilder ha demostrado con toda esta situación ser un verdadero mal perdedor porque luego del primer combate de estos el cual terminó en empate también él decía que fue robado y de ante Wilder deja saber que sí que no tiene problema con enfrentar a Tyson Fury por una cuarta ocasión básicamente dejando entender que él no está buscando específicamente otro combate con él pero que él está de regreso y que él quiere nuevamente coronarse como campeón y que si al convertirse retador mandatario al ganar su próximo combate en octubre si es que lo gana si luego de este resultado el oponente Fury y esta es la oportunidad que tiene para coronarse campeón que entonces él no tendría problema con enfrentar a Fury igual que sea en una ocasión adicional el problema que yo en lo personal veo es que este combate ya no hace sentido entiendo que Tyson Fury se ha mantenido invicto y que si Wilder quiere seguir en el deporte y están en una misma división pues es casi normal que se sigan encontrando pero hay más peleadores Wilder debería buscar una pelea con Anthony Joshua así no sea campeón es un nuevo nombre que añade a su resumen a su historia es una pelea que vendería mucho y que todos los fanáticos quisieran ver de los dos grandes que han perdido quién es el mejor de ellos podría buscar un combate con Usik no sé por qué Wilder sigue peleando únicamente por el título de la WBC si sabe que quien lo tiene es Fury quien lo ha logrado defender exitosamente en diversas ocasiones creo que este cuarto combate ya no es necesario ya nadie lo va a querer ver ya no hace sentido está claro que Fury por cualquier vía es superior a Wilder y no tiene sentido tampoco que Fury acepte este combate cuando Wilder nunca reconoce sus derrotas cuando Wilder nunca le da su crédito y su respeto luego de que Fury le dé una nueva oportunidad y termine venciéndolo lo de Wilder y Fury no hay evidencia alguna nunca se probó nada no hubo caso no hubo suspensión no hubo nada todo es pura especulación de Wilder sin evidencia y es que él mismo dañó su caso inventando tantos pretextos a la misma vez pues recordemos que luego de esa segunda derrota con Fury la primera excusa que dio Wilder fue que estaba perdiendo porque la armadura el disfraz con el que él entró al cuadrilátero con el que él caminó le afectó y le era muy pesado y le debilitó las piernas luego siguió cambiando la excusa en el transcurso de la semana luego de haber perdido dijo que su entrenador lo traicionó y le añadió algo al agua y que el agua lo estaba afectando y lo estaba mareando luego dijo que el referee había sido comprado que Tyson Fury se había involucrado con la comisión y le habían hecho trampa luego dijo que Tyson Fury tenía algo en los guantes o que no tenía vendaje y le estaba dando con la mano directamente con el guante que hizo trampa culpó al referee culpó a sus entrenadores básicamente este hombre ya no sabía qué más inventar para justificar el tremendo knockout que Tyson Fury le dio y con el que Tyson Fury le quitó el invicto entonces Tyson Fury no gana absolutamente nada volviendo a enfrentar a un Wilder al que ya ha vencido tres veces un Wilder que ya no es campeón con el que no se alcanza un nuevo título con el que no se puede unificar y un Wilder que tú lo derrotas y nunca reconoce sus derrotas sigue hablando mal de ti diciendo que hubo un pretexto o hubo una trampa pero como de costumbre ustedes dan la opinión final en los comentarios los voy a estar leyendo qué opinan de las palabras de Wilder quisieran ustedes ver un cuarto combate creen que es necesario creen que hace sentido o no lo quisieran ver y qué opinan del hecho de que Wilder al sol de hoy en el año 2022 sigue negando sus derrotas ante Tyson Fury sigue diciendo diferentes excusas y cambiando sus versiones de las supuestas trampas que Tyson Fury le hizo así que como de costumbre los voy a estar leyendo en los comentarios no olviden darle like a este episodio y suscribirse a nuestro canal Fight Jam el canal de los combates los leo no olviden de suscribirse